¿Qué es el derecho de autor? Si se incluye fotografías o vídeos de personas de manera destacada, no accesoria, dichas personas deben firmar un documento de cesión de derechos de imagen. Este derecho se regula por la presente ley. En la web Propiedad Intelectual y Acceso Abierto puedes buscar por derechos de imagen y encontrarás más información en esta PMF, donde también puedes descargar un modelo de cesión de derechos de imagen en catalán, castellano e inglés. Este es el modelo original. Este es el mismo modelo y hemos destacado en amarillo los datos que debe rellenar la persona filmada o fotografiada, en verde tus datos y en azul el título de la tesis. Como ya hemos comentado anteriormente, para los derechos de imagen.